Ideas y Divisas, el nuevo programa de NSTB sobre la historia de los partidos, la formación de corrientes políticas, las raíces, de los bandos a los partidos y el bautismo de sangre, la guerra entre los partidos, las tendencias en el partido de la defensa y en el gobierno paralelo del cerrito, la fusión de partidos, gobierno de posguerra y los intentos por enterrar las divisas, el impulso fundacional de los partidos, las nuevas colectividades, la defensa de la constitución, el primer valle, Del Partido Conservador a un gobierno de partido, Ideas y Divisas, desde 1810 a la actualidad, Ideas y Divisas, el programa de NSTB sobre la historia de los partidos y las ideas políticas.